... Queremos aclarar que los diputados patriotas, los diputados chavistas nos hemos retirado porque la mesa de la unidad de la derecha, las fracciones de la derecha en su distribución del poder han arrancado violando el reglamento de la Asamblea Nacional. El reglamento es claro, el reglamento solo permite la instalación a la cual nosotros estábamos dispuestos a entrar con total calma. Y ellos en su distribución de cuotas, en su distribución de poder, han tenido que darle un derecho de palabra que no correspondía al jefe de la fracción parlamentaria. Pero más allá, porque sabemos que ellos no respetan ninguna regla, que no respetan ningún reglamento, que no respetan ninguna norma. Hemos venido acá, aquí está la compañera diputada Silvia Flores, que le pido un abrazo, un aplauso. Ya va, ya va. Queremos comprometernos con ustedes. Queremos comprometernos con ustedes, compañeros, compañeras. Primero, que nosotros vamos a ser 54 diputados y diputadas, que le juramos lealtad a ustedes, al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano. Que somos 54 diputados y diputadas, que juramos lealtad a la revolución, a la revolución como instrumento para que el pueblo sea poder, para que el pueblo sea gobierno, para que el pueblo tome las decisiones. Y que le juramos lealtad, compañeros, a la patria, por encima de nuestros cadáveres, antes de violar la independencia que hemos conquistado con Chávez. Hoy en la Asamblea Nacional se han instalado, se han caído las caretas, se ha instalado la Cuarta República. Aquí hay muchos jóvenes, y seguramente muchos de ustedes escucharon en los televisores de su casa, en la radio, cuando estaban en las escuelas, cuando estaban en el liceo, a quien hoy preside la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional Adeco Burguesa. Ha vuelto a la Asamblea Nacional la Cuarta República por ahora. Por ahora, ellos son los responsables de la traición, son los responsables del pacto de punto fijo, son los responsables de todos nuestros desaparecidos, nuestros torturados, son los responsables de la política neoliberal, son los responsables de las muertes en el Caracazo, son los responsables del intento de privatización de la universidad pública de este país, son los responsables de la población flotante, de los bachilleres sin cupo, son los responsables de los niños en la calle, allá en Plaza Venezuela, ¿se acuerdan? Ellos son los responsables del golpe de Estado del 2002, son los responsables de la guarimba, son los responsables de los más de 40 asesinados durante la guarimba, son los que quemaron el simoncito con 90 niños adentro, son los que pusieron una guaya para degollar nuestros motorizados. No tengamos dudas y vayamos calle por calle, pueblo por pueblo, a quitarle la careta a la burguesía, a los adecos, a que la gente reconozca en el rostro quiénes son los traidores de la patria. Y nosotros, no los 54 diputados, nosotros, pueblo, somos los bolivarianos, somos las bolivarianas, somos los chavistas, somos las chavistas. Y recuerden, compañeros, que los bolivarianos, los chavistas, no nos rajamos nunca. Así que yo les pido que saquemos el valor de Robert Serra, el valor de Chávez, el valor de Bolívar, para crecernos en las dificultades, para ir a defender el legado del comandante Chávez, porque nos sentimos orgullosos del millón de viviendas, nos sentimos orgullosos de los tres millones de pensionados, nos sentimos orgullosos de los niveles de participación política del pueblo. ¡Suscríbete al canal!